¿Qué es la Asamblea de Trabajadores? Durante todo el periodo de gestión la estabilidad laboral está asegurada y los contratos por lo tanto prorrogados en etapas pero prorrogados y dando esa certeza en la estabilidad laboral. El ajuste salarial es por el 100% de inflación para todo el periodo, pero aparte de eso también acordamos llevar adelante una partida extra presupuestal para distribuir entre los trabajadores según se acuerde con el gremio la forma de distribución, una partida que este año va a ser de 9.750.000 pesos y a partir del año que viene de 12 millones de pesos y que la idea es que esa partida después se salarice en acuerdo con ADEON a partir del por lo menos del año 2023. Mantener los beneficios sociales que ya se venían trabajando desde el periodo pasado, resaltar que para dar garantías para el proceso de presupuestación que se vaya adelante con la comisión de relacionamiento, uno de los temas que teníamos en debate en el arranque de la discusión del convenio era mantener o no el decreto 55 que establece un beneficio de retiro. La forma de dar las garantías para la presupuestación es que en el decreto 46 del presupuesto existe un artículo que es el artículo 66 que eliminaba las vacantes que quedaban en el proceso. Por lo tanto, al eliminar ese artículo, estamos garantizando que van a generarse puestos de trabajo que se van a poder presupuestar. El otro tema también que en algún momento habíamos tenido intercambio que era el tema de las licencias médicas, ahí también se formó una comisión de trabajo que va a analizar la situación puntual y la idea es poder generar un informe evaluando lo que es no en sí la certificación médica, sino las dificultades de ausentismo que puedan haber producto de ello, es lo que se va a analizar y se va a tratar de llegar a una propuesta.